Buenos días, gente. Espero que tengan un día espectacular. Hoy tenemos buenísimas recetas. Hoy les traigo unas empanaditas, una masa muy, muy fácil de hacer. Van a ver que tienen todo en casita y la pueden rellenar con pollito y otras cosas. Va a estar espectacular esta receta para el día de hoy. Así que estén listos para copiar los ingredientes. Y Amaya también nos trae algo buenísimo con honguitos que me encantan los champiñones. ¿Qué traes tú? Pues traemos champiñones y lentejas y arvejas. Así que esta es una receta deliciosa para esta mañana. Iniciamos. Esperamos que en casa todos estén muy bien. Y nos vamos entonces con tu receta. Vamos a ver, Rapito, entonces los ingredientes para comenzar a hacer esta deliciosa receta. Miremos en pantalla ahí. Vamos a utilizar una barra de margarina mirasol, una libra de harina de trigo todo propósito. Esta la pueden encontrar en compañía normal o con cuatro ceros también en el empaque. Dos huevos, una taza de agua, tres tazas de pollo cocido sin piel y desmenuzado. Un diente de ajo picado, media cebolla picada, dos tazas de espinaca, una taza de queso mozzarella rallado, bajo en grasca, pizca de sal y pimienta. Vamos a empezar entonces a mezclar acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a poner por acá un poco de margarina. Es una masa quebrada básica, muy, muy fácil de hacer. La pueden hacer a mano o la pueden hacer directamente aquí. Tomas de una barra. En el procesador de alimentos. Sí, es más rápido, más fácil, sufrimos menos en estar amasando y amasando y amasando. Le vamos a poner solamente un huevo en esta ocasión. Normalmente no lleva, pero yo creo que tenga muy, muy buena base. Quede bien amarradita esa harina. Hemos preparado únicamente a base de margarina y harina de trigo. Sí. Ahora el huevo también le ayuda, ¿no?, a ligar. El huevo le ayuda a ligar y le va a dar un crocante extra, que es lo que buscamos en la empanada. La masa quebrada la preparamos normalmente para que quede suave y así como despolvoreada a la hora de morder. Pero acá estoy buscando que sea una masa crocante, de buena consistencia. Así que vamos a agregarle un poco más de harina. Y luego también, esta también la pueden hacer horneadas, la pueden hacer fritas. O sea que es una masa bastante, bastante curiosa para las empanadas. Y las empanadas es una fina masa de pan, quebrada u hojaldre, rellena con una preparación salada o dulce. Y cocida al horno o frita. El ralleno puede incluir carnes rojas o blancas, pescado, verduras o frutas. Masa generalmente es la harina de trigo, aunque también pueden usar harina de maíz u otros cereales. Y suele llevar alguna grasa, aceite o manteca. Pero también le va a dar una suavidad extra a la hora de la cocción. Miren, aquí tengo una masa muy bonita. Y es curioso que son muy tradicionales en los países de habla hispana. Sí, nosotros usamos mucho. De España, Latinoamérica. A ver, las empanadas chilenas y argentinas. Acá también usamos, tenemos buenas empanadas dulces. Miren, es una masa bastante elástica, muy buena textura. Me encanta cómo quedó. Muy fácil de hacer. Lo que hacemos ahora, colocamos un poco de harina. Si no se tiene el procesador, se puede hacer a mano. Se puede hacer a mano, también no hay ningún problema. Nos lo va a hacer en licuadora. La licuadora no tiene suficiente potencia para hacer este tipo de más. ¿Se puede refrigerar un rato? ¿Se puede refrigerar un rato? Cambia su textura, se va a poner más dura. Pero la podemos usar directamente, así como estamos haciéndola ahora. Quedó muy linda, estoy de acuerdo. Siempre vamos poniendo harina. La vamos estirando sobre la harina. Entonces, miren, acá voy estirando, estirando. Buscamos una masa no muy fina, un poco gruesa. La harina que vamos poniendo, ¿por qué? Muy fácil. Esto le va a ayudar a que la masa no regrese a su lugar. Entonces, siempre va a tender a seguir estirando. Ahí creo que para mí está perfecta. Tiene buen grosor, lindo color. Y ahora vamos a empezar a hacer unos cortes. Siempre en el molde ponemos un poco de harina. Mira esos moldes, qué bonitos. Y lo interesante de esta receta, las empanadas, es que los diferentes rellenos, por ejemplo, esta podría sustituir la carne de pollo por carne de cerdo o carne de res molida, ¿no? Sí, y como les dije hace un ratito, también puede usarlo con carne, pescado, verduras, frutas. ¿Te sirve esa misma masa para...? La misma masa podemos usar para todos. Si la quieren específicamente para hacer postres dulces, solo agreguenle un poco de azúcar morena, un poco de canelita, le pueden agregar un poco de aroma, nada más. Y en dulce, ¿qué se te ocurre de relleno? Yo usaría de piña con manzana, así como el del strudel, que queda muy bien. Me parece muy bien. Miren, vamos retirando. Vamos poniendo por acá sobre la harina estos. Yo les recomiendo que esta, esta solo pruébenla, amasarla una vez. Si logra volverse a juntar, así como esta, miren que si da, la pueden usar. Normalmente no se puede usar por la cantidad de harina que utilizamos encima, entonces a la hora de estirar, no estir igual, se rompen. Así, o sea que eso ya no se usa. Normalmente los desperdicios ya no los usamos, pero aquí vamos a probar a ver si se puede usar. Podemos hacer una breve pausa, Chef Mario, y regresamos enseguida. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos y continuamos con estas deliciosas empanadas de pollo, que también puede servir para preparar empanadas dulces, la receta de la masa, o cualquier otro relleno que tengan en casa. Los rellenos, Chef, podemos utilizar sobras que tenemos del día anterior, se calienta bien. Vamos a usar algunas cositas, también si hacen un picado, de ese picado tradicional que hacemos en los pueblos, o sea, en muchos pueblos, como el relleno de gallina y todo esto, pueden agarrar y hacer el rellenito con eso y va a quedar buenísimo. A ver, dinos así rápidamente, ¿qué lleva ese relleno de gallina tradicional? Uy, hay con papas, realmente, ponen papa, le ponen arveja, le ponen zanahoria, bueno, depende de donde sea, he probado rellenos deliciosos. Hay unos que hasta con polvito chicharrón, entonces realmente creo que depende mucho del lugar, pero es muy, muy rico. Más que la gallina, es horneada así, con gordo de leña, se desmenuza, queda espectacular esa gallina. Miren, ay, se me hace agua la boca. Vamos ahora, entonces, ya tengo por acá, déjame buscar por acá una brochita, ya tengo mi queso, tengo mi pollo también aquí. Lo voy a desmenuzar un poquito, lo voy a picar, hagámoslo picadito. Vamos así rapidito. Muy bien. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Vamos a ponerle un poco de cebollita, un poco de cebolla picada también, solo para el saborcito. Esta la pueden poner a sofreír, para que quede más rico todavía, con gajito. Un poco de cebolla al pollo. Vamos a ponper salita y pimienta. Miren, aquí voy a hacer una masita. No mamacitas, mamacitas, ya tenemos aquí varias. Ok, ahora rellenamos esto, sacamos las manos y vamos a ir rellenando. ¿De qué manera? Muy fácil, con el molde, que no sé qué es el molde, aquí lo puse atrás. El molde tiene la base para rellenar. Que también lo engrasas muy bien. El molde, fíjate que solo le pongo un poco, como tiene harina la masa, entonces no hay ningún problema. Voy poniendo el moldecito, con un poquito de huevo, para que me hizo la sobrilla nada más. Pongo un poco de espinaca, voy a poner un poco de quesito y un poco de pollo. ¿Qué hacemos ahora? Le volamos a esta empanadita. ¿Y cómo va a ser el método de cocción? Mira, la podemos hacer horneadas, la pueden hacer también fritas. Vamos a hacer unas horneaditas y unas fritas, ¿sí? ¿Le pongo sartén? Queda muy bien, pon un poquito de sartén con un poquito de aceite. Venga, ve que quedan buenísimas estas empanaditas fritas, también horneaditas. Voy por acá, ponemos otra vez una hojita de espinaca, un poco de queso. Las pueden hacer solo con queso, pues realmente pueden hacerlo con muchas cosas. Estas también se prestan para de boquitas, de entradas, para la hora de la refacción. Quedan muy, muy bien. Muy bien. Yo tengo otra por acá. Yo me quedo haciendo esto. Vamos, si quieren, rapidito repasando. A ver, repasemos. Para ver cómo van quedando. Quedan muy lindas. Miren, quedan muy bonitas. Vamos a ir repasando rapidito. Y así yo sigo por acá. Por otro por acá. Colocamos en un procesador de alimentos, margarina, mirasol, harina, un huevo, agua y mezclamos hasta obtener una masa suave. Reservamos en el tazón, tapada con un paño húmedo. En un sartén colocamos una cucharadita de margarina, agregamos el pollo, la cebolla, el ajo, espinaca, pizca de sal y pimienta y dejamos cocinar. Destinamos la masa sobre la superficie enharinada y cortamos con un molde especial para empanadas. Si no tienen un moldecito, no se preocupen. Lo pueden hacer con un vasito, con una copa y con un tenedorcito van haciendo la orilla. Muy, muy fácil. Rellenamos las empanadas con la mezcla de pollo y queso mozzarella. Cerramos y las barnizamos con huevo. Las llevamos al horno a temperatura media alta a 250 grados centígrados. Durante, muy fácil, 15 minutos. Ahí están, miren. Quedan muy bonitos. Ya pueden hacer un chimichurri, un pesto también. Va a quedar delicioso. Por último, también se las van a hornear. Barnícenlas por encima para que queden más lindas. Ah, barnizarlas con huevo. Sí, para que hagan brillito. Vamos a una pausa. Regresamos con Amaya a ver qué nos trae ella para el día de hoy. Unas deliciosas lentejas. Ya venimos. Vamos para acá a ver ahora qué nos trae Amaya al día de hoy. Unas recetas curiosas que siempre nos va sorprendiendo ella. Miremos por ahí. Por este lado de la cocina, un poco de verduras. Así que vamos a preparar unas lentejas San Jacobo. Veamos los ingredientes. Una receta gracias a salsita Naturas Italiana. Con este toque a albahaca. Para estas lentejas San Jacobo necesitamos una salsita Naturas Italiana de 106 gramos. Dos dientes de ajo picados finamente. Utilizaremos dos tazas de lentejas remojadas, escurridas y cocidas. Tenemos por acá una taza de champiñones limpios. Cortados en rebanadas, por favor, es lo que vamos a hacer a continuación. Una taza de arvejas limpias y cocidas. Una cucharada cada uno. Tenemos cebollín chino, albahaca picada finamente. Es una receta muy fácil. No vamos a freír, sino que más bien lo vamos a hacer todo como un guiso que lentamente se va a cocinar. Para cocinar las lentejas ustedes ponen agua suficiente. Le ponen un poco de sal. Y le vamos a agregar, para darle sabor, el ajo. Yo sé que a quienes les gusta mucho dorar el ajo previamente, lo pueden hacer. Yo le voy a poner nada más una cucharadita de ajo. Las lentejas previamente las hemos dejado en remojo. Así que recuerden ese dato de mínimo de 12 horas antes de ponerlas a cocinar. Es muy importante porque se hidratan. Nos ayuda a que queden más suaves durante la cocción. Así que vemos que ya se van poniendo muy blanditas al momento de cocinarse. Voy a agregar la salsita naturas. Esta receta es muy sencilla. Es una receta, digamos, de esa comida que puede clasificarse como comida casera, comida de casa, que siempre viene bien. Y yo creo que podemos combinar perfecto las empanadas con este guiso de lentejas. Vamos a mover un poquito. Las lentejas se pueden hacer tanto. En olla de presión, ¿cuántos minutos le darías en olla de presión, Chef Mario? Unos 10 minutos y mucho. Rápido. Mucho, mucho, mucho. Y en una olla convencional de una media hora a unos 40 minutos en abundante agua. Para limpiar los hongos, siempre con un paño, un paño limpio, algo húmedo. Vamos limpiándolos muy bien. Es una receta muy fácil. Ustedes pueden ir preparando un arroz blanco para acompañarla y queda delicioso. Si vemos, no lleva ningún elemento de origen cárnico. Todo va a ser a base de las verduras de los champiñones, las abejas y también, por supuesto, nuestras lentejas. Por ahí, Chef, nos decía ayer puré de lentejas. Sería otra forma de prepararlo. ¿Cómo lo harías así rápidamente? Las pondría así igual. Solo las molería un poquito, les daría un poco de cocción extra para que se vayan deshaciendo poco a poco. Es delicioso. A mí me encanta el puré de lentejas. Yo no he hecho nunca puré de lentejas, pero me parece una muy buena idea. Vamos a poner en rebanadas o en trozos, como ustedes deseen, los champiñones. Sí hay diferencia en comprar champiñón fresco. A veces, por la facilidad, decimos uno de lata, pero realmente pierde mucho, ¿no? El de lata, Chef Mario. No, el de lata fresco hay una gran diferencia por el tipo de forma de empacarlo, que lleva un poco de agua. Si se han dado cuenta, viene un aceitito. Por eso les roba sabor. Miren qué ricos se ven estos champiñones. Tenemos también la otra verdura, son las arvejas. Estas previamente ya las pusimos a cocinar en agua caliente. Están cocidas, así que se va incorporando, solamente que tomen calor. Y también incorporamos los champiñones, que como ustedes ya saben, los champiñones se cocinan muy rápido. Pimentamos un poco. Todo el sabor nos lo va a dar nuestra salsa natura. Nada más pongo pimienta. ¿Y qué otra cosa nos va a dar mucho sabor? Pues ya saben ustedes que a nosotros nos encanta usar las hierbas frescas. Y como están muy frescas, muy frescas, es que están cortadas recién de la maceta o de la huerta de la casa, de la huertita. Así que vamos a poner aquí, a picar ligeramente albahaca. Tengo por acá esta albahaca deliciosa, que tiene un aroma increíble y que va muy bien. También con este cebollín chino, que ya siempre les comento, ya lo tengo sembrado en casa. Les invito a que hagan su huertita, se ahorran dinero. Además es un pasatiempo muy lindo tener esta huerta en casa. Y comer esas hierbitas frescas es lo mejor que puede haber. Miren qué bien se ve esto. Se ve muy bien. Revolvemos porque queremos que el calor también vaya cocinando nuestros hongos. Así que vamos a ver el repasando y dejamos unos 10 minutitos aquí, que esto se vaya cocinando con todo el sabor de nuestra salsita naturas, las hierbas y estas verduras. Veamos el repasando. Para lentejas San Jacobo colocamos en una olla la salsita naturas italiana, los ajos, las lentejas. Dejamos cocinar 10 minutos, agregamos champiñones, arvejas y cocinamos 2 minutos más. Agregamos las hierbas frescas y servimos. Muy fácil. Y bueno, recuerden que la lenteja es un alimento con alta concentración de nutrientes. Los hidratos de carbono son los que nos dan la energía durante el día y están presentes también en estas legumbres. Contiene alguna concentración también de fibra. Y ¿sabes qué contienen las lentejas? Contienen proteína, pero es una proteína incompleta. Tendríamos que completarla porque sus proteínas fundamentales carecen de un aminoácido esencial que se llama metionina. Pero si ustedes combinan las lentejas con arroz, por ejemplo, entonces este alimento se convierte en un alimento de alto valor biológico, con mucha proteína equiparable o lo podemos igualar a lo que tiene la carne. Así que no olviden de comer lentejas o frijoles, siempre acompañados con arroz para un plato muy completo, nutricionalmente hablando. Vamos a una pausa, chef. Estás comiendo ya empanaditas. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a ver cómo está de sal. Maravilloso. Miren qué bien se ve nuestro guiso. Siempre es bueno servirles a los pequeños estos guisos que tienen todo este alimento, esa nutrición, como comentábamos, de las lentejas. Por supuesto, preparamos un arroz también para acompañar. Lo vamos a servir también de forma muy casera, en plato hondo. A ver, chef, tú que tienes buenas ideas. ¿En cuál de los dos lo servirías tú? Yo se pedía en aquel de A. ¿A aquel? Sí. Bueno, y siempre para ponerle el arroz, ¿qué se te ocurre? Se pueden hacer unos... ¿Para él? ¿Cómo le llamas tú? Unos timbales también muy bonitos para la decoración, ¿no? ¿Para el arroz? Para las lentejitas y para el arroz, un timbal, sí. ¿Timbal de arroz? Sí. ¿Queda? Queda. Muy bien. Bueno, vamos a ir sirviendo también estas empanadas deliciosas. Yo tuve que hacer una empanadita a base de harina de maíz porque se me antojó. Ah, buenísima. Y la pusimos a freír. Es que se ven todas crocantes y eso a mí es irresistible. Así que, bueno, vamos a ir sirviendo entonces el arroz. ¿Y tú cómo vas? Por allí. Yo tengo por acá, miren, les muestro por acá estas que ven aquí, les voy a levantar una de arriba. Estas de aquí son horneadas, están crocantes. Estas tres son horneadas y el resto son fritas, miren. Fritas y horneadas. ¿Cómo salen más suavecitas? Fritas salen más suavecitas, quedan más ricas. Horneadas menos grasa. Ahí está, ahí está la otra que es de harina de maíz. Esta es de harina de maíz. A ver, pónganla por aquí, no se vaya a confundir. Qué rico. Bueno, la mañana estuvo llena de mucho sabor. Ustedes en casa, ¿saben qué tienen que hacer? Si se quieren comunicar con nosotros, por supuesto, ponernos un correo electrónico o llamarnos al 1-801-135-3837. Así es, y también nos pueden escribir a consumidor, arroba, sac, john, unilever.com Y la página de Secretos de Cocina, que es www.secretosdecocina.com Ya les daba mi correo yo a ustedes, porque miren. A ver el correo. Es www.secretosdecocina.com Ahí que pueden encontrar, pueden participar en promociones, pueden compartir recetas, preguntas, preguntar, pueden publicar sus recetas, también pueden ir agregando gente para tener también más visitas. Esto que es, es una página interactiva, donde todos vamos conociéndonos y vamos, pues... Intercambiando información culinaria. Y eso es buenísimo, porque eso hace que la parte culinaria vaya creciendo y se van enriqueciendo con estos tipos de foros. Bueno, y por ahí les tendremos que presentar también a los otros chefs de Secretos de Cocina El Salvador, Honduras... Bueno, ya, ya nos encontraremos por ese sitio, así que les invitamos, www.secretosdecocina.com Le dan clic en Únete, esperan a que les den, a través de su correo electrónico, les dan el ingreso y ya se unen a esta comunidad de nuestro programa, donde vamos a compartir no solo con Secretos de Cocina Guatemala, sino Secretos de Cocina de Centroamérica. Bueno, a ver, qué bonito que se ven los platos. Creo que yo me comería la empanada con el guiso, creo que van bien. ¿Te va? Quedó bonito. ¿Te juega ahí los dos? Sí. Muy bien. Nos vemos entonces mañana con este próximo menú. Mañana, ¿qué tenemos, señores? Y señoras, una de mis favoritas, sopa de frijol. Les voy a hacer una sopa de frijol muy, pero muy fácil. Van a decir, el chef hoy sí metió gol. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un rico pollo a la huerta, también con muchas verduras, muchos vegetales. Así que los esperamos a partir de las nueve de mañana. Claro que sí, nos vemos mañana. Cuídense. Amor y paz para todos. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y oreja en el lechón, y el arroz con amón y tocinón, para poner el sabor a un buen viento. Amor y paz para todos. Amor y paz por todos.